bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más en nuestro canal para siempre como vieron en el vídeo anterior fuimos a comprar tamales con tomasita la chapina y pues vamos a probar qué tal están qué tan deliciosos están allá lo tenemos destapado a ver qué tal los tamales del grupo de tomasita la chapina aquí vamos a ver qué sabor tienen está rico el tuyo van a probar el mío y el mío no lo está para mí tomasita me avisó y voy a vender tamales mejor y yo pues no me quería quedar sin probar mamá no nos queríamos quedar sin probar los tamales tomasita estos son de gallina de gallina creo ya va miren mucha sabe cocinar la tomasa así es miren amigos con el toque sabor de gallina criolla y se aprobará con el dedito ustedes pueden acompañarlo con que rica con francés va con francés vamos ya cuando lo acompaña con francés bien rico ya usted le gusta tomar caliente frío a mí frío mira frío ya no sé por qué mira me gusta comer lo caliente en la noche en el día me gusta comer los fríos calor pero cuando tengo ganas 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 de comer tamales y están bien ricos me gusta comer los calientes como estos como estos miren pero también ricos me dan ganas de mi papá también compró mi mamá de pavo el pavo y la pava se van a casar ya nos trajeron una mirinda una cruz a mi cruz mi cruz pero mire uno trae diseña que será que no trae diseño esos amigos esos esos tamales no los compraron con tomasita esto fue con una amiga de mi mamá lo que compramos con tomasita aquí pues yo quería probar uno de tomas ya que los de pavo mi mamá y papá los va a comer le gusta el pavo a mí también pero yo como ya había encargado con la tomasita y pues tenía ganas de probarlo también miren mucho como están bien rico esta es de otra persona yo le dije que haría dos no lo comiste voy a pagar ya no le gusta porque es de pavo el pavo ley y sus huesos son más grandes más grande la masa y está más grande la lechura está más grande eso ahí está la cruz para tomar para acompañarla una gaseosa una cruz entró a mí mi cuña ya que pues la pepsi pues tanto más mucho hace mal y vieron que la milpa tomamos una pepsi pues ahí está una cruz una orange ahí están como estamos está tan rico va un 100 para la tomasa tortilla hay 200 200 200 y 400 la verdad yo no sé que lo preparó sigue afamando tomás a mucha no sé si sólo ella lo preparó porque también estuvo 80 estuvo doña juana lo que es el canal de las valles estuvo y helen y creo que también estuvo estuvieron bueno hubieron varias manos que estuvieron haciendo no sé qué especialmente servicio tomasa o lo hicieron las integrantes pero tan rico va es tan rico lo importante que tan rico y yo con el hambre ahorita que regresamos de tapiscar mi papá ahí también que él regresamos de tapiscar y pues no habíamos almorzado ya son la una ya una y media después teníamos mucha hambre y nos caeron bien estos tamales porque ya de preparar pues ya toma más tiempo pues bueno y van a ver todos los vídeos de tomasa y para los que van a ver si desean tamales no sé ya no van a ver porque lo voy a subir después pero para la próxima ya saben ya no han ofrecido tamales por ahí es tomasa así es amigo paz y feliz día donde quieren que se encuentren y dejan su hermoso like en nuestro canal pasión por guate y luego las chicas pues tomé la decisión de invitarle a comer un su tamalito porque a ver que ellos también llegaron y pues si mamá pues si como les decía muchachos tan buenos los tamales de tomasita de chapina gracias tomasa por compartir con nosotros esos tamales y pues también quisimos apoyarla ya que pues vender los tamales pues tampoco es tan tan fácil va porque hay personas que no compran imagina que no se te venda sé que se haya abandonado el tamal y pues quisimos cooperar con ella ya que pues ella siempre nos ha ayudado y pues la verdad tan rico para la próxima que haga vamos a comprar otra vez un poco tan rico miren ya se acerca navidad también y año nuevo y la gente pues hace tamales tamales locos tamales locos con pasas no un tamal negro para que si que echan pasas si huelas si huelas a mi la verdad la verdad la verdad con todo si con todo respeto a mi no me gusta quizás a las personas por tradición o no sé por qué pero también les gusta también respetamos mamá dime un pasito es que es diga mamá dime un pasito dice que lo que cuando hacen tamales y huele es porque es de para navidades es tamal de pasco de pasco ajá no cualquier día le puede echar ah digo amigo mi mamá sabe yo ya probé una vez así pero es que esa ciruela viene preparada que es así seco ah muchachas poco para las para las fiestas de fin de año por siempre siempre tengan mucho cuidado la verdad uno pues siempre tiene que salir con precaución y si van a tomar pues tienen que controlarse porque la verdad esas fechas pues lamentablemente hay personas que no llegan a a esas fechas ya no sé por accidentes o algo por eso cuídense mucho sí cuídense mucho para que para que puedan pasar esta fiesta con su familia reunidos muy alegres pues yo les deseo buenos días a todos un feliz día y nos vemos en otro video así es amigo bendiciones a cada uno de ustedes donde quiere que se encuentren y cruz le damos salud a todos así que todos dejan su like no se la la única cruz que me ando probando así es amigo hasta la próxima bendiciones a cada uno donde quiera que vayan ojalá que les gustó ese video que hacemos dejan su like y su comentario a vernos en otro video adiós adiós